El reciente llamamiento que ha hecho las autoridades electorales en nuestro país El Consejo Nacional Electoral donde ya aprobó el reglamento para la legalización De todas aquellas organizaciones que no participaron en el proceso electoral pasado Y las que no recibieron, las que no obtuvieron el 1% como establece las leyes en Venezuela Un reglamento que el buro político ya nombró, pues una comisión que lo va a estudiar, lo va a analizar Porque vemos que hay algunas situaciones que son realmente difíciles, que son preocupantes Inclusive para la estabilidad política electoral del país Cuando vemos que ponen una serie de requisitos que hay que realmente hacerles un análisis y un estudio El Partido Comunista próximamente pues con la comisión que acaba de nombrar el buro Estará reactivando ese informe, ese análisis, ese estudio Y fijaremos una posición realmente mucho más precisa en cuanto a ese reglamento Aprobado por las autoridades electorales donde fijaremos por supuesto nuestra posición Aprobado por las autoridades electorales donde fijaremos por supuesto nuestra posición